hola hola mi gente de youtube como esta mi gente linda mi gente bella de sabla joan y hoy estamos en el Genshininpa gente pues hice una modificación en el equipo de Ayaka y pase a pase como es a kazuha para el equipo de de jutao y a sacar oza la pase para el equipo de aquí de Ayaka porque siento que en el equipo de siento que en el equipo de como es de de jutao me faltan como un poquito más de daño y tener más rotación para poder que chinkyu y bene carguen rápido sus ulti entonces con kazuha pues por ahí me ayuda un poquito más y bueno pues mi gente pues como están viendo voy a hacer las dajá vamos a ver si somos capaces de hacer las dajá con este equipo que la verdad a mí este boss este boss cuando vino la primera vez a mí se me hizo muy difícil pasarlo yo solo siempre tenía que pedir ayuda o tenía que hacerlo como es en el multifugador porque no era capaz no era capaz solo bueno y ahorita pues me voy a prender contra él con este equipo vamos a ver cómo nos va ustedes saben que este este as dajá es muy muy fuerte cuando se en los últimos niveles de la vida cuando cuando tienen ya un un 30% de hp este esta unidad pega muy fuerte bueno vamos a ver cómo nos va miren cómo ven se fue voy a aparecer justo ahí en él eso que dice la rotación mala aquí ya se se enoja vamos a ver en qué en qué elementos se embuye bueno en agua ve en juego el problema es que nos coloca una marca y si nos coloca la marca nos quita vida entonces tenemos que dejar que nos haga la marca uy pero no vamos no vamos como ven pega como me digo kokomi es una unidad que uy no qué haría yo sin kokomi qué haría yo sin kokomi qué haría yo sin kokomi no sé bien no bien por qué haría yo sin que me sube alcanzo a pegar ni no no ni no 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 y no 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 vamos a ponerme un poquito pero mira como mejor mis unidades me las dejo casi obvio yo se que mi sacarosa es que mi sacarosa esta muy bajita gente yo ayer me puse a ver esas cosas que ayer estaba practicando en el piso numero 11 ay no 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 que iba a hacer y esta mirando mi sacarosa y mi sacarosa esta muy bajita me puse a ver los artefactos de ella y obvio me falta subirle ciertas cosas por eso es que mi sacarosa no resiste o algo así y también mira me falta también uno de esto me falta uno para tener recargo de energía a pesar de todo pues aumenta el recargo de energía yo ya la llevo como soporte también tengo que quitarle ese también y ponerle no se otro se diferente o sea siempre me he dedicado como que a los a los que hacen daño y a mis soportes no bueno a mi Cocomi si la tengo bien la tengo bien esta bien equipada pero voy a tratar de subir un poquito más la vida Cocomi para que me cubra un poco más donde esta la florcita allí esta bueno vine aquí porque al da house ah no me dio no me dio el cosito este pero me dio uno de estos que lo puedo con ese cosito puedo transformar a este creo en lo que yo necesito y me dio dos de cada pieza de esta y me hace ese casquito que onda ataque este casquito hubiera sido lindo si hubiera tenido crítico o pro crítico el casco o la corona sería así lo mismo o no se pro crítico recarga energía de defensa y ataque y bueno pues mi gente pues o sea me siento un poco contento porque pues Ayaka cumplió su objetivo me hizo mucho daño a este a Zdaha cosa que cuando yo estaba jugando los primeros días que me enfrentaba con él a mi se me dificultaba mucho pasar a nivel 90 por lo regular siempre lo pasaba a nivel 80 para pasarlo más rápido y en nivel 90 no lo jugaba porque no era capaz de vencerlo pero ahorita con lo que yo vi esa ulti Ayaka tiene mucha mucha fuerza y eso que está a nivel 8 gente está a nivel 8 yo me imagino yo me imagino como es la ulti coronada yo me imagino esta ulti coronada domingo bueno mañana por lo menos ya podemos farmear los mañana capaz que mañana capaz que formie los los 8 que me faltan para subir la ulti todos me piden lo mismo y acá donde complica subir las unidades porque pide mucho para poder subir esto ustedes saben que si entre más eleve en esto pues la unidad va a rendir más va a pegar más fuerte y mi propósito es coronar a la ulti ya que tengo una corona y estas llevarlas al nivel 9 obvio me va a tomar tiempo no se hace la noche a la mañana pero con un poco de paciencia se puede y una pues mi gente pues ahí les deje el body at the hat yo se que hay mucha gente que no lo puede pasar como gente que si lo pasa es cagado de la risa gente que tiene mucho más poder que yo y lo pasa así en un segundo yo por lo menos si me siento un poco contento porque primero me dificultaba mucho y eso que tenía Kazuhan en el equipo y me dificultaba pasarlo obvio Kokomi pues Kokomi ayuda mucho Kokomi esa curación de Kokomi te mantiene las unidades vivas si fuera estado con Mona yo no creo que fuera pasado eso me fuera matado las unidades o tenía que haber como es tenía que haber dado vida por otro lado a mis unidades y bueno pues mi gente nos vemos en la próxima espero que tengan un lindo día una linda noche dependiendo la hora que no este video hasta luego bye adiós ¡Gracias! Gracias.